Hola que tal, que gusto por saludarlos en este lunes 28 de abril de 2014 para presentarles la síntesis de noticia al momento. Hola que tal, muy buenos días, nos encontramos aquí en Galerías Boulevard, específicamente en los cines Cinemex, donde el día de hoy el periódico Cuarto Poder se encuentra realizando los festejos por el día del niño. Por ello, veamos la nota que hemos preparado para ustedes. Risas, alegría, juegos, regalos y mucha diversión fueron los componentes que enmarcaron la fiesta organizada por el periódico Cuarto Poder para celebrar el día del niño, llevada a cabo la mañana de este domingo en Cinemex de Galerías Boulevard, plaza comercial conocida al poniente de la capital chiapaneca. Desde temprano, un centenar de pequeños, acompañados de sus padres, fueron llegando a la cita. Con pizza, un kit de dulces y la última edición del suplemento para chicos del periódico Cuarto Poder fueron recibidos por el comité organizador del evento, encabezado por Paulina Falabox. Pues estamos celebrando a todos los niños en su día, es la fiesta de los niños por el 30 de abril, que organiza el Cuarto Poder y el suplemento infantil para chicos. Momentos después, hizo su aparición el payaso Tubalín, quien acompañado por su equipo de diversión, la botaga del para chico y su característico humor, robó las risas y sonrisas de los niños y sus padres con distintos juegos, concursos, sketches y dinámicas. Los regalos no faltaron en esta gran celebración, eso sí, los pequeños tuvieron que participar en diversas actividades y concursos para hacerse acreedores a cada uno de ellos e incluso la tómbola les permitió convertirse en ganadores. Pelotas, juguetes, muñecas y hasta bicicletas fueron los obsequios que se entregaron en este gran festejo. ¿Te la pasaste muy bien aquí con el festejo que realizó Cuarto Poder? Sí. ¿Sí? ¿Te gustaron los payasos? Sí. Y aparte te ganaste algo, ¿verdad? Ajá. Ay, pues muchas gracias Luis Ángel, disfruta mucho la película. ¿Qué es Río 2? Sí. Tras la presentación del payaso Tubalín, otro de los regalos especiales para los niños fue la proyección totalmente gratuita de una de las películas de estreno que se exhiben actualmente en el cine, que fue Río 2, mostrando de esta gran manera que el periódico Cuarto Poder celebró a sus pequeños lectores y les desea para este 30 de abril un feliz Día del Niño. Muy bien, como ustedes pudieron apreciar, los niños disfrutaron de este día tan especial para ellos, con risas, juguetes, regalos y hasta la proyección de la película Río. Con imágenes de Juan Carlos Vázquez y Javier Grajales para TVO, Noticia el momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. Por instrucciones del gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, y con una inversión de cerca de 50 millones de pesos, se llevarán a cabo distintos trabajos en materia de remodelación y mejora integral de varios espacios del zoológico regional Miguel Álvarez del Toro, ZOMAT. Así lo dio a conocer Carlos Morales Vázquez, titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. Destacó que los recursos que se destinarán para estos trabajos provienen del propio ZOMAT, es decir, de las ganancias por el acceso al parque, ventas en las tiendas de souvenirs y en los establecimientos de venta de alimentos que se ubican en distintos puntos del zoológico. Asimismo, Morales Vázquez explicó que los trabajos a realizar son la colocación de una barda perimetral, la construcción de oficinas que permitan la movilidad del personal del zoológico, la implementación de un acceso más adecuado, tanto al estacionamiento como al parque, así como la rehabilitación de áreas de cuarentena, jaulas y espacios de exhibición de animales y la mejora de los laboratorios e incineradores ya existentes. El funcionario estatal manifestó sentirse orgulloso y satisfecho del trabajo que realizan las autoridades del ZOMAT en materia de reproducción en cautiverio y de reinserción de distintas especies endémicas de Chiapas. También dijo que este año la SEMAN integrará planes específicos para reforzar el programa de educar con responsabilidad ambiental implementado por el gobierno del estado el año pasado, como proyectos de plantaciones forestales, la obligatoriedad del pago por servicios ambientales y la protección de las áreas naturales protegidas del estado. Para TVO, Noticias Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. La Comisión Nacional de Áreas Protegidas consideró de suma importancia el que en Chiapas se pongan en funcionamiento las diversas plantas de tratamiento de aguas residuales, sobre todo en aquellos municipios en donde interactúan con las aguas del Cañón del Sumidero, pues en gran medida se reduciría la contaminación que sufre en esta zona ecológica, debido a las descargas que se derivan de la actividad humana. El director del Parque Nacional, Cañón del Sumidero, Adrián Méndez Barrera, señaló que la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural tiene contemplada una partida presupuestal para echar a andar plantas que no estaban trabajando y que muchas de ellas impactan directamente en el río Grijalva. Con información de Carlos Burguete para Cuarto Poder, Verónica Ruiz. En un acto de justicia para las mujeres jefas de familia, quienes día con día y de manera incondicional trabajan para ofrecer mejores oportunidades a sus hijos, el gobernador Manuel Velasco Cuello puso en marcha el programa Bienestar de Corazón a Corazón ante madres solteras de las regiones Metropolitana, Alto Soxil-Celtal, Meseta-Comiteca, Soconusco, Costa y Sierra. Como parte de los beneficios, más de 40 mil chapanecas reciben un apoyo económico mensual y además tienen acceso a un conjunto de proyectos encauzados a potencializar sus capacidades, así como a otros programas sociales que les permiten, entre otras cosas, acceder a créditos para establecer sus negocios y contar con mayores herramientas para su desarrollo. En materia de salud también son favorecidas con la incorporación de sus hijos y de ellas mismas al seguro popular. En este sentido, Velasco Cuello destacó que este programa, que se ejecuta por primera vez en la historia del Estado, dignifica la calidad de vida y fortalece el desarrollo de miles de familias chiapanecas. Si desea conocer más información, no olvide visitar nuestro sitio web www.cuartopoder.mx, seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y estar pendiente en nuestro canal de YouTube para los diferentes bloques informativos. Que tengan un excelente inicio de semana.